La declaración de Alicia parte 2 En este momento el rey que había estado distraído escribiendo algo de su libreta de notas gritó silencio y leyó Artículo 42 Toda persona que mida más de un kilómetro de altura tendrá que abandonar la sala Todos miraron a Alicia Yo no mido un kilómetro, protestó Alicia Si lo mides, dijo el rey Mides casi 2 kilómetros, añadió la reina De todos modos no pienso moverme de aquí, aseguró Alicia Y además de este artículo no vale Usted lo acaba de inventar Es el artículo más viejo de todo el reglamento, dijo el rey En tal caso debería llevar el número 1, dijo Alicia El rey palideció y cerró a toda prisa su libro de notas Que el jurado considere su veredicto Ordenó al jurado en voz débil y temblorosa Hay más evidencia aún, con el permiso de su majestad, dijo el conejo blanco saltando ansiosamente Acaba de encontrarse este escrito ¿Qué es lo que dice? Preguntó la reina Todavía no lo he abierto, contestó el conejo blanco Pero parece ser una carta escrita por el prisionero para alguien Tiene que haber sido escrita para alguien, asintió el rey Porque de lo contrario hubiera sido escrito para nadie Lo cual es poco frecuente ¿A quién va dirigida? Preguntó uno de los miembros del jurado No va dirigida a nadie, dijo el conejo blanco No lleva ninguna dirección en la parte exterior Desdobló el papel mientras hablaba y añadió Bueno, en realidad no es una carta, es una serie de versos ¿Se reconoce la escritura del acusado? Preguntó otro de los miembros del jurado No es su letra, dijo el conejo blanco Y esto es lo más extraño de este documento Todos los miembros del jurado quedaron perplejos Debe de haber imitado la letra de otra persona, sugirió el rey Todos los miembros del jurado respiraron con alivio Con el permiso de su majestad, dijo la sota Yo no escribí eso Y nadie puede probar lo contrario Porque no hay ninguna firma del final del escrito Si usted no lo firmó, dijo el rey Eso empeora las cosas Lo tiene que haber escrito con mala intención O de lo contrario, habría firmado con su nombre Como cualquier persona honrada Unánime aplauso Unánime aplauso siguió estas palabras En realidad era la primera cosa sensata Que el rey había dicho en todo el día Esto prueba su culpabilidad naturalmente Exclamó la reina Por lo tanto, que le corten Esto no prueba nada de nada, protestó Alicia Si ni siquiera sabemos lo que hay escrito en el papel Léalo, ordenó el rey al conejo blanco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!